...de los cajones y ejecutar la monta en los guanos de Cacatillo. La monta la dedica para todos ustedes, se merece el aplauso a mis amigos. La monta es dedicada para todos ustedes, el rayito por ahí lo acaba de anunciar. Es el rayito que te cala en uno de los jinetes. Vas a imprentar, claro, es una monta libre, vamos a verlo. Es una monta negra mis amigos, es el rayito de Tecacala, aquí en el de Chacharro, su casa, su casa. De este gran jinete que se ha hecho aquí, con los guanos del Valle de Tecacala. Música. Ándale por ahí, nos encargamos a Santiago, que no se asome. Ok. Mi mano, dice, que suena el guapango mis amigos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!